hola bienvenido te presento a estos cuatro jóvenes rumberos guillermo jenny diana y mario necesito que los organices para la rumba de la siguiente manera guillermo está en uno de los espacios del medio diana está a la izquierda de jenny y a la derecha de mario y mario está directamente al lado de diana aquí te pongo las condiciones recuerda la izquierda y la derecha son desde tu perspectiva selecciona entre estas cuatro la respuesta correcta y y y y y y y y